El delegado del Gobierno en Castilla y León, Ramiro Ruiz Medrano, y el consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, Juan José Mateos, acompañados por la subdelegada del Gobierno en la provincia, Pilar Sanz, además de otros representantes institucionales, provinciales y locales, miembros de la comunidad educativa y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ha presidido en Segovia el acto de presentación del Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos, que desde el curso anterior refunde los planes sobre convivencia y de respuesta policial al consumo y tráfico minorista de drogas en los centros educativos y sus entornos realizados en años anteriores. La prevención del acoso escolar, también prevención ante las bandas juveniles, ante el acceso a drogas y alcohol, prevención del vandalismo, prevención también contra la lacra de la violencia sobre la mujer, la xenofobia o el racismo. Otro de los objetivos que nos planteamos es el incremento de la vigilancia policial en las inmediaciones de los centros escolares para prevenir todo tipo de delitos y refuerzo de la cooperación policial con las autoridades educativas. En su intervención en el acto, celebrado en el Instituto María Moliner de la capital segoviana, el delegado Ramiro Ruiz Medrano ha agradecido a los centros educativos, a los alumnos y a sus familias, también a las asociaciones de madres y padres, su participación e implicación en los objetivos del plan y sobre todo a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía que se ocupan en las nueve provincias de Castilla y León del desarrollo de sus actividades. Uno de los aspectos más novedosos del plan es el refuerzo en materia de ciberseguridad, dado el nuevo escenario de relaciones con amigos, compañeros o familia a través de las redes sociales. Por que ahora mismo, el nuevo escenario de las ciberrelaciones con amigos, compañeros de estudio, familias, gira alrededor de las redes sociales. En este sentido, también cabe recordar el convenio suscrito entre el Ministerio Interior y el de Industria para formar en materia de seguridad TIC, en la que cabe destacar los contenidos bajo licencia especial para la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las tecnologías de la información e infancia. Tras el acto, los asistentes han visitado una exposición de las distintas especialidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.